Hoy te traigo looks para la oficina sin tacones y con jeans chicas Para toda tu semana, así que quédate Bienvenidas a mi canal, yo soy Andrea Álvarez y el día de hoy sí, te tengo looks para la oficina y como me han pedido, sin tacones Ahora, ¿cómo es esto Andrea? ¿Cómo puedo vivir sin tacones? Bueno, vamos a buscar estos tipos de zapatos que vayan acorde con, obviamente, tu tipo de trabajo Puede ser que necesites botas industriales, ok, entonces perfecto, allí podemos utilizarlas Pero luego hay otros trabajos que ni siquiera sabes cuáles zapatos llevar y ya te puedo mostrar aquí diferentes Por ejemplo, podemos buscar desde botines, miren este que tiene un taconcito mínimo chicas Pero son muy elegantes y aparte, miren todo este detalle que tiene Además, también podemos utilizar tenis, claro que sí Tenis blancos, pero tenis en buen estado chicas, tenis que estén limpios Se los mostré rapidito porque no me acuerdo si estaban limpios los míos Ahora, también con este les hice looks Ustedes saben que este es uno de mis favoritos Y justamente es perfecto para ir a la oficina porque sí, es muy tradicional Pero búscalo también, no de un solo color Búscalo por ejemplo que tenga algún estampado para que tú sientas Bueno, si es tu estilo chicas, si no es tu estilo pues no O también las bailarinas en punta Estas yo se las he mostrado mucho y saben que es algo que te puede estilizar Porque está en punta y no tiene tacón De hecho este son unas que yo uso con pantalones mucho más amplios Que a fuerza hay que utilizar con tacón Bueno, no, tienes que utilizar con tacón Usa mejor unos zapatos en punta Aunque el día de hoy esos pantalones yo los utilicé con mis favoritas botas militares Ahora sí, estas son las opciones de zapatos que voy a combinar el día de hoy Voy a tratar de que sean looks para oficinas Muy casuales también No tan elegantes Traté de complacerlas a todas Así que cuéntame cuál va a ser tu favorito Vamos a empezar con el lunes Con unos mon jeans y una playera blanca Ahora chicas, ven que es talle medio ¿Por qué? Porque queda justamente debajo del ombligo Y ahora lo que vamos a hacer es este truco con la playera que me encanta Que es agregarle una liguita en la parte de adentro Y fíjense este efecto que hace en la playera como un corrugado muy cute Vamos a agregar nuestros tenis Que sí, son un poco más casuales, ¿verdad? No son tan deportivos, chicas Y perfecto Ahora vamos a agregar un cinturón ¿Qué cinturón? Bueno, este que tiene un estampado animal print Que ya saben, son mis favoritos Y unos collares Ahora, ¿qué le falta a este look para que pueda hacer algo para ir a tu trabajo? Un blazer Pero no cualquier blazer Sino uno azul con estampado Y fíjense cómo lo vuelve un poco más formal Le da muchísima estructura Y vaya que está muy, muy cómodo A ver, díganme con este Si no pueden ir en transporte público Pueden ir corriendo Pueden ir comodísima Hasta en bicicleta, chica Hasta en bicicleta Si quieres ir al trabajo Uy, este video me va a encantar Porque es lo que más me han pedido Looks para la oficina sin tacones Ahora nos vamos para el siguiente look El look número 2 Que lo que vamos a hacer es justamente Agregar estos slouchy jeans Color kaki Perfectos También vamos a agregar color Esta blusa magenta Y este abrigo mostaza ¿Por qué? Porque queremos hacer combinación de color Y sí, generamos un contraste Con el frío Que es el magenta Y el cálido Que es el mostaza Igual que el neutro De los slouchy jeans Que es cálido Ahora, ¿qué zapatos podemos agregar? Muy bien Voy a agregar estos pequeñitos Que tengo aquí Y perfecto, chicas Ya estamos listas Aunque podemos agregar una bolsa Ustedes díganme ¿Qué tipo de bolsa le podríamos agregar? A este look Puede ser justamente Una bolsa un poco más pequeña También le podemos agregar un cinturón Y unos aretes Que tengan justamente color Para poder darle totalmente el accesorio Y el complemento al look El día martes Díganme Díganme Si no está súper cómodo Ahora nos vamos para el día miércoles Justamente vamos a utilizar rojo En la parte superior Azul En nuestro blazer Y claro La mezclilla Que es neutra, chicas Es neutra ¡Tarán! Ok No, no pego No pego al blazer Pero justamente aquí les quiero enseñar Cómo se puede ver la combinación De azul Y rojo Es un contraste, chicas Es totalmente un contraste Se ve elegante Pero también se ve con estilo Porque estamos combinando los colores Y es por eso que Quiero ahora Utilizar un cinturón rojo Y agregar estos aretes plateados Chicas Los detalles Los detalles De verdad que sí Hacen la gran diferencia ¿A poco no? Ahora Este es mi look de miércoles, chicas ¿Qué zapatos le agregarían a ustedes? Cuéntenme Yo les voy a agregar Estas botas De tacón Ah, no Espérenme Que el reto es Look sin tacones Ay, bueno Ok Entonces estas Bot coat O combat boots Perdón Son las botas militares Vaya que no es algo que estoy acostumbrada Pero me gustó Me encantó Y siento que con este Puedo salir hasta corriendo Les cuento que Usé una combinación similar Para un look de aeropuerto Y la verdad Está muy, muy práctico Y muy cómodo Y sí Perfectamente podría ir así A la oficina ¿A poco no? Cuéntame si te gustó este look A mí me fascinó Ahora Muy bien Nos vamos para un Siguiente look Que serían Los monjins Oscuros Las botas militares En vino tinto Nuestra base Es neutra Chicas Claro que es para un clima Mucho más frío Por el abrigo Por la base Que es en cuello En alto Que es gris Que es negro Que son neutros ¿Qué? Neutros frío Chicas Yo creo que ya Ya ustedes están entrenando Muy bien su ojo Ya saben cuáles son los colores Estrellas de cada una Ya saben cómo resaltar su estilo Y además Con este video Ya sabes cómo ir a la oficina Sin tacones Ahora nos vamos para un siguiente look Ya saben qué estilo es este ¿Verdad? Sí Totalmente mucho más preppy Es un look más en cebolla Recuerden la camisa de abajo El suéter Entonces va en capas Vamos a utilizar las mismas botas Porque la verdad Me encantan Son mis favoritas Y ya ven El peinado Recogido Los aretes Dorados Porque me puedo dar el permiso Y una chamarra negra Corta ¿Por qué no? Claro Que no es para todos los estilos Por eso puedo también agregar Este abrigo largo Dime si no es una belleza Este look Chicas Claro que sí Claro que está increíble Ahora Yo lo que quiero es que veas Que puedes combinar Estampados Con colores Puedes Agregarle tu estilo Y tu esencia No es como Siempre la camisa blanca Pantalón negro No Ahora vamos con un siguiente look Con nuestros pantalones Un poco más amplios Más rectos También le podemos llamar baggy ¿Verdad? Porque no son tan ajustados La misma técnica Con la playera Pero ahora en una camisa Blanca Sí, exacto Ahora la metemos Y podemos subir ahora O remangar Las mangas Esto me gusta Ahora Después de esto Ya tenemos que Una base neutra Las chicas Claro que sí La camisa blanca Los pantalones de mezclilla Y la estrella de este video Las botas militares ¿Por qué? Porque termina siendo Unos zapatos cómodos Guerreros Pero La verdad Se vuelven un poco más Diría casuales Pero También a la hora Muy vestidores La estructura Me gusta muchísimo ¿Qué tercera le podemos agregar? ¿Qué tercera prenda Le podemos agregar? La que tú desees Pero Como hace un poquito de frío Yo le voy a agregar Este abrigo rojo Y díganme Si no es una belleza Es un look Aprobado Cuéntame Cuéntame ¿Cuál fue tu favorito? Espero que te haya gustado Muchísimo Este video Tanto como me gustó A mí hacerlo Si fue así Cuéntame ¿Cuál quieres que sea El próximo video? Me encantaría Leer todas las sugerencias Que tienen para mí Para poder complacerlas Recuerden que En este canal Yo solamente quiero Que tú tengas Muchísimas más ideas Para que seas Tu mejor versión Y este look No se los mostré Pero son unos Boyfriend Sims Con una camisa De vestir Fíjense el detalle De la camisa Que es de estrellitas Y lo combinaría Ya que las estrellitas Son negras Lo combinaría Con estos zapatos Negros Y ¡Voilá! ¡Hola muñecas! Recuerda que tengo Tres videos A la semana Miércoles Viernes Y domingo Y yo espero Que no te pierdas Ninguno de ellos Y compartas Este video ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!